Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a enseñar un poquito la microbit que tiene estos conectores externos que son muy incómodos, entonces le hemos puesto una basicbit que tiene tres tríos de conectores, los conectores son siempre iguales, tienen G que es tierra, V voltaje que da voltaje al dispositivo y la señal para encender o apagar o recibir la señal del dispositivo. Si tenemos un sensor de alcohol, pues por ahí va a entrar el nivel de alcohol, si tenemos un LED que es lo que vamos a encender, por ahí va la señal que enciende el LED para afuera, solo hay que conectarlo con un cable, el color da igual pero siempre se toma como referencia el negro en el G, la tierra en negro y luego por el otro lado lo mismo, esto tiene G, V y S y el negro tiene que ir en G, ¿vale? Y ya está, está la conexión.